Ah, pero tiene buenos stats, si Tiene 69 de prueba Curiosamente Buen daño crítico, tiene recarga Very nice, tiene 1 dendro Está rico Está rico Carajo, flor Doble daño crítico, volate con porcentaje Que le viene bien, encima prueba, perfecto F de la defensa, tipo cargot Triple daño crítico, una prueba Solo los del medio, nunca las defensas Otro de los casos que siempre se suben Los que están encerrados Entre defensas, vamos, que tal chupapinga Relojito, triple recarga de energía Una probabilidad, encima daño crítico al máximo Que delicia de reloj, de maestría Nunca la defensa La mierda, doble daño crítico, una probabilidad Una maestría, perfecto, también puedo caer bote Con una de las defensas Dentro, en set, dentro Y acá, doble daño crítico, una maestría, una recarga También perfecto, nunca la vida Qué rico Gracias por ver el vídeo Gracias.